Hola, buen día, recién un saludo, bienvenidos. Les comparto la idea de preparar un riquísimo guisado de tinga poblana. Y muy fácil. Necesitamos aceite, ajo, cebolla, oreo, papa cocida en agua con sal, igual los chicharos cocidos con sal, chile chipotle adobado, orégano, sal, pimienta, chorizo, tocino que vamos a picar, carne de cerdo, vamos a cocinar en agua, ajo, cebolla, laurel y sal. Vamos asando el jitomate y los ajos. El jitomate se me ha ayudado a mencionar, también lo vamos a ocupar. Lo pasamos bien y lo retiramos. Y reservamos. Preparamos la salsa, vamos a licuar el ajo y el jitomate. Chile chipotle, con una cantidad de picante que prefiera. Voy a agregar dos. Orégano. Y caldo de la carne. Presionante un vaso. Licuamos y reservamos. Aquí tenemos los ingredientes listos para cocinar. Primero con un poquito de aceite. Y freímos el tocino. Que se duele bien, para que suelte su grasa. Y ya frito, lo retiramos. Lo vamos a reservar. La grasa donde hicimos el tocino. Freímos el chorizo. Vamos a desbaratar. Igual, ya frito, lo retiramos. Y retiramos el chorizo. En la misma cacerola, con muy poca grasa. Sofreímos la cebolla. Ahora que ya tenemos la cebolla transparente. Y agregamos la carne deshebrada. Que se cocine, pues, que se puede cocinarlo mejor. Y agregamos la salsa. Procurar que nos quede un poco espesa. Igual que la salsa se cocine por 3 minutos más. Hirviendo la salsa, vamos a condimentar con poca sal y pimienta. Se rectifican el sabor de la sal. Y agregamos el chorizo y el tocino que freímos. Es otra manera de disfrutar una rica tinga. y la papa y chicharros. Que se cocine por 3 minutos más. Que se concentre en sus sabores. Es otra manera de disfrutar esta rica tinga. Y la podemos disfrutar con tostadas o tortillas de maíz. Y se mime a preparar. Que tengan buen provecho y hasta pronto. atingaz.